Compañeras y compañeros, hoy hemos hecho historia. Hoy la fuerza del pueblo ha hecho la más grande demostración en favor de los trabajadores dominicanos que jamás se haya realizado en el Día de los Trabajadores Internacionales. El día primero de mayo se ha consagrado como el Día Internacional de los Trabajadores porque fue un día en que se luchó por lograr la jornada de ocho horas. Fue una jornada heroica. Desde entonces, con excepción de los Estados Unidos y el Cánada, se consagra como el día en que se honra la lucha de los trabajadores a nivel mundial. En la República Dominicana, ese día se ha consagrado siempre en honor de los trabajadores, en honor de Mauricio Baez, en honor de Miguel Soto, del doctor Guido Gil, del compañero Juan Soto, de Miguel Soto, también, por supuesto, de la compañera Nélcida Marmolejos, de un maestro del derecho como Rafael Alburquerque. Ese es el día de aquellos que luchan por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero nunca en la historia del Día de los Trabajadores se había hecho una manifestación tan compacta y tan contundente como la que se ha realizado en el día de hoy y nos sentimos orgullosos porque se ha hecho bajo la bandera de la esperanza de la fuerza del pueblo. Hemos recorrido distintos barrios, salimos desde Gualey, pasamos por Espaillat, recorrimos las calles del 27 de febrero, pasamos por San Carlos y estamos aquí frente al altar de la patria donde terminan todas nuestras manifestaciones. Hemos sentido el calor del pueblo dominicano, se agitaban banderas verdes, la gente en las calles sacaba calderos vacíos en manifestación y en expresión del hambre que hoy está pasando el pueblo dominicano. Sentimos, sentimos que debido a la ineptitud y a la ineficacia de una gestión del gobierno, la sociedad dominicana en estos momentos está atravesando por una profunda crisis. a pesar de que es el gobierno que más se ha endeudado en el menor tiempo posible. Más de 23 mil millones de dólares en tan solo tres años de gestión de gobierno y sin embargo no hay ninguna realización significativa en provecho del pueblo dominicano. Es un gobierno tan ineficaz y tan inepto que no puede garantizar la vida de los recién nacidos en la República Dominicana. Pero a pesar de que los niños mueren en los hospitales de la República, tampoco toman las medidas que deben ser adoptadas para impedir que pueda seguir ocurriendo en el futuro en nuestro país. A pesar de que durante nuestras gestiones de gobierno habíamos logrado que los jóvenes de este país ya habían cesado de irse en Yola buscando mejor destino hacia Puerto Rico, hacia los Estados Unidos, hoy vemos con pesar que han vuelto los viajes en Yola y ahora se buscan otras rutas por Centroamérica y México para llegar a los Estados Unidos. Y se le prometió, se le prometió al pueblo dominicano que ese era el gobierno del cambio, pero resulta que ha resultado el gobierno del retroceso, de la pesadilla y de la angustia para el pueblo de la República Dominicana. Después de haber luchado por lograr una jornada laboral de ocho horas, los trabajadores a nivel mundial han seguido luchando por otras conquistas laborales, por prestaciones laborales cuando son objeto de un despido injusto, por el hecho de que haya indemnizaciones cuando haya accidentes laborales, por el hecho de la licencia materna, por el derecho a la sindicalización, a los pactos laborales y muchas otras reivindicaciones. Pero en la República Dominicana lo que tenemos es el desempleo masivo de los jóvenes. En la República Dominicana lo que tenemos es el trabajo precario, lo que tenemos es el trabajo informal, lo que tenemos es la falta de futuro a los jóvenes en la República Dominicana. Y por eso es que la única alternativa real que tenemos para la construcción de un futuro real y sólido es la fuerza del pueblo. Y la respuesta la está dando el propio pueblo en las calles porque nunca se había visto que en tan poco tiempo, en tan solo tres años, ya hay una organización política que ha calado hondamente en el corazón del pueblo dominicano. Crisis en la salud, crisis en el empleo, una economía que en el primer trimestre de este año crece tan solo un 1%. Ya no vemos al gobernador del Banco Central salir a dar conferencias de prensa para decir cuánto ha crecido la economía. Ahora está silencioso porque no hay dinero circulando en las calles de la República Dominicana. Ahora no hay dinero en la tarjeta Súperate. Ahora le llaman la tarjeta Desespérate porque no hay dinero para los pobres de la República Dominicana. Y ahora tenemos el grave problema también de que todo el pueblo vive bajo una especie de arresto domiciliario porque la inseguridad ciudadana permite que nuestro pueblo pueda salir de noche a disfrutar. Todo el mundo con el temor, el miedo de que pueda ser asaltado, de que pueda ser torturado, de que pueda ser sometido a agresión, lo obliga a permanecer en su casa. Y eso se llama arresto domiciliario masivo por temor a la delincuencia y a la criminalidad sin fin que prevalece en la República Dominicana. Y para combatir la criminalidad, el narcotráfico, la delincuencia, lo que hay son muchas promesas, muchas comisiones, muchos titulares de prensa, pero nada de resultados. El plan de Giuliani, la reforma policial, el fideicomiso de la policía, pero al final la delincuencia sigue en las calles, anda como le da la gana y el gobierno resulta ineficaz y por eso es que la única alternativa real es volver al programa de barrio seguro, es volver a tener la legitimidad que se logró con esos programas con las fuerzas del pueblo. Así que compañeras y compañeros, vivimos hoy en la desesperanza, vivimos en la angustia, porque hemos caído en manos de la incompetencia, de la ineficacia y de la ineptitud. Pero por suerte Dios provee a sus hijos. Y hay en efecto ahora una alternativa que se ha ido construyendo cada día por la certeza de que la fuerza del pueblo constituya una opción para volver a fortalecer nuestra democracia, para generar progreso, prosperidad y bienestar para todos los hijos de la República Dominicana. En el Día de los Trabajadores y los Trabajadores de la República Dominicana se construye una alternativa popular incluyente para todos los dominicanos que es la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo venceremos. Muchas gracias. A cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Las palabras.